¿Buchito? ¿El monstruo marino gigante del Guadalquivir? Buchito es como se conoce a la bestia que trajeron los vikingos para intentar conquistar la ciudad en el siglo IX. Y desde entonces, pues se pasea a sus anchas por el Guadalquivir. A ver si vas, es tu verdad. Desde este ordenador se controla todo el acuario. Es imposible que se escape ningún ejemplar. ¡No hubes! Tiburón, toro salvaje, nuestra última adquisición. Y antes que el niñato este haga el sarto de la cucaña, va a explotar el puente de Triana. Necesito que vayan a hablar con una persona que nos puede ayudar a poner fin a esta locura. ¿Usted qué no conoce al alcalde, no? No será para tanto. ¿Qué? Porque usted tiene que dimitir. Si hay un monstruo en el río, usted tiene que dimitir. Eso es inconstitucional. Villanueva, ¿tiene algún problema con el trabajo? ¿Con la misión? ¿Conmigo? Yo no entiendo exactamente para quién trabajo ni para qué. ¿Es un monstruo? Sí. Además, una harta de grandes. Sí. Esto es Sevilla, mi arma. Aquí la gente lo que quiere es pescarlo para venderlo en cartucho de adobo. Bueno, espero que esto sirva para daros tranquilidad, que aquí tenemos el río más seguro del mundo. El río antes tenía uno de la banda. Se hacen llamar la orilla correcta. He hablado con el hermano mayor del cachorro, que me ha dicho que te vayas olvidando ya de seguir saliendo en la hermandad. ¿Eso lo ha dicho? ¿Qué tipo de increíble artefacto crees que han podido diseñar los del grupo trianero la orilla correcta? ¿Qué hay en el río? Agua. Qué gracioso está. Agua. Anoche tuve una pesadilla. Soñé que nadie me creía. Que encontraban esta grabación y que todos pensaban que estaba loco. En realidad, yo tampoco me creería. A no ser que aportara las pruebas irrefutables que demostrasen que los sucesos paranormales existen de verdad. Así que voy a contarte la verdadera historia del caso paranormal más importante del siglo XX. ¡Suscríbete al canal! Toma, pardomero. Toma, toma. Pardomero. Toma. Date muchas que nos va a coger. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pepe. ¿Eh? Pepe. Sí, que ya ha acabado. Pero no te has dejado na'. Claro. ¿Te ha fregado un huevo que ahora has quedado con hambre? Que no, mujer, que no te moleste. Que no tengo más hambre. ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno. ¿Entonces qué te llevo de postre? Te traigo una bolita de coco que se quedaron hace dos navidades, ¿sabes? Hombre, que hay que ir terminando, será porque da pena, ¿no? Candelaria, yo no sé cómo decírtelo, ¿eh? De verdad. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Ay, por Dios. ¿Qué? ¿Eso qué es? Ay, Pepe. Ay, Pepe, dime que no es. Ay, dime que no es una cara en la pared. Vale. Eso... No, amor, ¿eh? Eso es una mancha de humedad. Dios mío, pero si esto parece... Esto parece... Si eso es una aceituna. Oh. Y eso parece un pimiento, un pimiento morrón. Lo tuyo es enfermizo, ¿eh, Candelaria? Vamos, que ves comida hasta en las paredes. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, pues sí. Sí que parece una tapa. Dios mío. Pero, Dios mío, por favor. Oyense desde las paredes que no tengo más hambre. ¿Eh? Que no quiero más comida. Que voy a reventar. No, Dios mío. ¡Adiós! Marí, ¿qué es eso que tienes ahí encima? ¿O qué va a ser? Mira, una mesa. ¿Esto es una mesa? ¿Esto? ¿Qué? Pero si parece pinocho de resaca. Si es que hay que montarla todavía, Jiménez. Andá otra para acá. ¿Montarla? Sí. Que yo no tengo tiempo para meterme ahora en obra, ¿eh? Tú tranquilo, ¿eh, Jiménez? Que ya he contratado yo una cuadrilla de arbañiles y ya un ingeniero para que la monte. ¿Eh? Que ahora le obraría, 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 que esto es una mesa. ¿Una mesa? ¿Eh? Y vamos a comer nosotros una mesa que se llama Topoca. ¡Vamos, Topoca! Imagínate que tú me llamas, Jiménez, a la Topoca. Vamos, imagínate que yo no sé ni deleterarlo, cuanto más montarlo. Monta, monta tú, vamos. Vamos, que todavía no ha terminado el puzzle que te regalamos ya cuatro navidades, Jiménez. Pero Marí, que te lo dije, que es que faltan piezas. Que es que los fabricantes lo hacen así de mala idea. A ti sí que te faltan una pieza. Tú tranquilo, que esto lo monto yo sola. Tú sola lo vas a montar. ¿Qué? ¿Te has puesto algo o qué? Lo que tú quieres me he puesto yo. ¿Ah, sí? Pues si la monto yo sola, tú te vienes conmigo al gimnasio. ¿Qué te parece? ¿Al gimnasio? Sí. Bueno, Marí, tampoco es una mesa nada más. Vamos, que no es alicastra en el cuarto de baño. Mira, ya lo estás viendo tú más facilito, ¿eh, Jiménez? Marí, ¿tú le has dicho ya que las maderas son de una mesa? Que se escapa de comérsela creyendo que son palos duos. Ah, vale, con quesas tenemos, ¿no? Pues mira, te acepto las apuestas. ¿Sí, no? Sí, si tú las montas, yo me apunto contigo a gimnasio. Venga, vamos. Eso. Eso. Venga. Tú dale ya harto poca. Tú tranquilo. ¿Eh? Y suerte con el idioma. ¿Qué idioma? El chino. ¿Qué chino hay aquí? No toman, te pente. El fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Las caras de Belmez. Así lo calificaron los expertos de Medio Mundo. Surgió en el verano de 1971 en una pequeña casa de Belmez de la Moralera, Jaén. Teleplastias. Rostros humanos atrapados en un suelo de cemento. Este me lo sé. ¿Cómo dice? Que recuerdo este caso. Y recuerdo también que se demostró que todo era un fraude. Las supuestas caras estaban hechas con una mezcla de... Nitrato y cloruro de plata. Eso. Eso. Eso fue lo que nosotros nos inventamos para que pareciera un fraude. ¿Cómo dice? Sí. Cuando el fenómeno se dio a conocer, pasaban por el pueblo de Belmez 10.000 personas al día. Era una auténtica locura. Teníamos que hacer algo. Sí, es cierto. Está en los archivos del CASI. Operación Tridente, la llamamos. La jefa se encargó de organizarlo todo. ¿Tú? No. Yo no. La jefa. Jimena del Oso. Yo por entonces ni había nacido. Perdón. Bueno, es que parece que cerca de Belmez vuelve a haber actividad paranormal. No me lo creo. ¿A que sí? Es que es increíble. Después de tantos años, yo estoy súper emocionada. Que no, que quiero decir que no me lo creo. Así, a secas. Ya se lo creerá. Tienes para acá. María, a ver si me comprendes. Que yo no es que piense que tú no eres capaz de hacerlo. Sino que a mí no me gusta esta mesa. Sí, porque no te va a gustar el arovil, la zumba y el aguayín. ¿Y dónde vamos a meter el bracero? ¿Ahí dónde vamos a meter? No cabe. Una cosita. Mira. Quiero que veas esta mesa de favor. La mesa es nuestra. Mira qué mesa más preciosa. A ver, ¿qué le pasa a la mesa? Eso es de madera auténtico. Mira, mira, mira el cristal, mira el cristal. Por favor, mira el cristal lo bonito que queda. Eso, eso es una mesa de verdad. Anda, 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 anda. Vete y cómprate un yanda que te va a hacer falta. Anda, corre. Un yanda para que la gente me vea. Vamos. Vamos. Es que me he faltado a mí nada más. Hasta la noche. Topoca. Adiós. Sí, dime. Ojo, comisaria, no, güey. Qué pesado el fenómeno. Pero esta gente, ¿quiénes son? Vamos, parece que está todo el mundo de resaca. ¿Pero ha pasado algo cerca de Belmes? ¿El espíritu otra vez? ¿Qué espíritu? Esa es solo una de las teorías. Se dice que lo que sucede en Belmes se debe a un pintor malogrado. Malogrado no sé, pero vamos, pero el tío era malo, ¿eh? Oye, no porque es carita. Este seguramente era pintor, pero de brosa gorda o de gotelé. No diga eso, Jiménez. ¿Por qué? No se puede ofender al espíritu. O si no, puede... ¿O si no qué? Pasar cualquier cosa. Han acabado ya. Un momentito, nada más, comisaria, perdone. Espíritu, tú no te vayas a enfadar, ¿eh? Tú no te vayas a enfadar que esto no va contigo. Vamos, que tú eres un Velázquez de los espíritus. Sí. O más bien, un murillo. Como lo tuyo es pintar para desgurar... ¡Basta ya! Al parecer han salido nuevas teleplastias en una casa muy cercana a la original y tenemos que comprobar su autenticidad. Mejor va, Irene, ¿no, comisaria? Que yo tengo alergia a los olivos y en Jaén me voy a poner como un traje de flamenca con la roncha. Oye, ahora que lo dice, una garrafa de aceite, bueno, de primera... Espere, espere, comisaria, que... Que de verdad, que no podemos ir, que se me ha olvidado, que no hemos hecho la revisión a la autocaravana y nos puede... ¡Vale! El Villanueva les está esperando. Este es uno de los casos más importantes del casi todos los centros de España. Nos estarán mirando como una lupa. Nos estamos jugando nuestro prestigio. ¿Entienden? Eh, sí. Se harán pasar por empleados del seguro. Dirán que la supuesta teleplastia en realidad son humedades y recogerán una muestra para que la analicemos aquí. Nadie había conseguido desentrañar realmente el misterio de las caras de Belmez. Porque el foco, el origen de todo, no estaba en el mismo pueblo, sino en una pedanía cercana. Hay un informe oficial del caso. Pero ningún informe lo explica todo. El caso, en principio, parecía sencillo. Es difícil entender cómo ocurrió. Sobre todo, si nunca has trabajado con Jiménez. Esto tiene que ser una broma, seguro. De todas formas, le repito que el consistorio pone a su disposición una de las viviendas de la nueva urbanización hasta que todo esto se solucione. Que yo no me voy a vivir allí. Que eso está lejísimo. Un coquito. No, Candelaria, gracias. Y ya me ha ofrecido usted antes. Si él no lo quiere, me lo como yo. Guárdenme dos para después. Disculpen a mi compañero. Somos los pintores del seguro. Buenos días. Buenos días. ¿Eh? ¿Dónde está el enfermo? Bueno, como les iba diciendo, somos los pintores del seguro. Esto... Esto no son humedades. Esto... Esto es una tapa de ensaladilla que no se la salta a un galgo. ¿A que sí? ¿Lo ves, Pipi? Te lo dije. Sí. Bueno, como han podido comprobar mi compañero, es que es un bromista. Eso son humedades. Así que si me disculpan y pueden desalojar el patio para que así nosotros podamos trabajar. ¿Pero qué hace, hombre? No lo voy a mentir. Creí que era otra cosa. Ni atún ni gamba. Esto de sabés, sabe a carne. El suyo es increíble. ¡Que no le ofrecio nada! ¿Le apetece a usted una tapita de aceituna niña muy rica, casera y un botellín fresquito? Que no, señora. De verdad, gracias. ¿Y un lomo embuchado que tengo buenísimo? ¿No tendría una tapita de ensaladilla que se me ha antojado? Ay, pues no. Pero que se la hago en un momento. No, señora, de verdad, que no hace falta. Así, además, nosotros ya nos íbamos. Que no hemos traído los materiales adecuados y vamos a tener que volver otro día. De ninguna manera. Este pueblo es muy susceptible con este tipo de asuntos. Eso hay que quitarlo de ahí antes de que se corra la boca. Ya, hombre, ya. No, no, ya, hombre, ya no. Ya. Pero es que el problema es que no tenemos ni pintura ni brocha. Que si no, esto lo hacíamos en un plis-plas. Yo pintura tengo. Y brocha tendrá también. Claro. Bueno, pues que bien, ¿no? Qué buen día haces, jefe. Nada, ¿por qué no? Vamos. Ojo, güey. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Sí. Aquí hacen falta dos tornillos de estos aquí. ¿Aquí en la pata? Que sí, que sí, que muy bien. Pero ¿dónde está el tornillo? Ojo, güey. Venga, tú, a ver. Que al final va a tener razón el Jiménez y los fabricantes nos ponen todas las piezas. ¿Qué es lo que te he cogido, Jiménez? Ay, jefe. Parece increíble que con la edad que usted tiene, no supiera que antes de la pintura hay que darle una buena mano de imprimación. Lo siento, amigo. Esto no es lo mío. Yo soy inspector de policía. O lo era. Es que tenemos que irnos de aquí. Esto es absurdo. Es que no tiene lógica ninguna. Bueno, aquí les traigo, ¿eh? Gracias. Y he preparado un poquito de comer, que seguro que ustedes cobran cuatro perras. Venga, para adentro, que si no se enfrían. Déjelo, jefe. Que por muy inspector de policía que usted sea, no se puede contra una madre andaluza. Vamos. Ahí. Vamos, jefe. Que se calienta la cerveza. Vamos. Ay, chiquillo. Y le dice el borracho a su mujer. ¿Qué dice de volver? Si yo a lo que me digo es coger la guitarra. Oiga, que digo yo una cosa. ¿Cómo que no le interesa conservar lo de la pared como lo de las caras? Hombre, no. No miente usted la soga en la casa del horcado, ¿eh? Perdón. Que aquí han venido majareta de todas clases, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo vas a comparar a los del principio, Pepe? Que eran unos auténticos caballeros, ¿eh? El profesor Argumosa. ¿Y qué? Eso era al principio. Después han venido un montón de chalados que nada más que hacen programas de internet para verse ellos solos. Bueno, pero eso es dinero, ¿no? Turismo. ¿Dinero de qué? ¿Dinero de qué? O sea, gente gastaba menos que un barco en freno. ¿Y los que dormían en el cementerio para hacer la psicofonía? Los sustos que les pegaban a las pobres mujeres que iban allí a limpiar las tumbas y salían corriendo porque las habían mojado. Y luego te ponían a hablar con ellos que te daban las timigas. Que si el misterio estaba muy mal. Que si lo de cobrar era lo verdaderamente paranormal. Pues más de uno me ha dicho a mí. Pepe, Pepe, ¿cómo nos vamos a ir de aquí con lo bien que se vive aquí? Pepe, ¿tú no sabes lo que ha visto un horny en Palencia? Pepe, ¿tú no sabes el frío que hace en Palencia, Pepe? Y eso no fue lo peor, ¿eh? Es que aquí se tiraron un montón de años investigando. Y claro, con el roce, fue un muchacho que se puso en relaciones con una moza de aquí. ¿Sabes? ¡Eso es un disgusto! ¡Qué disgusto! Bueno, él era americano. Ella era de aquí. Ah, tú, pero González. ¿Y ahora llegáis a la iglesia? Y le dice que le quiere poner al niño murciélago. Y dice el cura, hombre, yo le pongo murciélago porque no me sale del santorá. Y le dice, pero mamá, aquí no hay gente que se llama Paloma. Pues yo le quiero poner al niño murciélago. Nada, nada. Un aleón cristo. ¿Y qué pasó? Pues nada, que se separaron, se divorciaron. En fin, la historia de la vida. El niño se quedó aquí. El niño de Carné se llama Antón. Pero aquí en el pueblo todo el mundo le llamaba Pac-Man. Es normal, ¿a quién se le ocurre? En fin, que ya tenemos que arrebentar. Así que lo mejor es tapar eso con tres capas y borrar una cuenta nueva. Muy bien. Bebé, Candelaria, que me he enterado del hallazgo, pero ¿dónde está el fenómeno más importante del siglo XXI? Si preguntan por mí, aquí estoy. Pero si preguntan por la tapa de ensaladilla que ha aparecido ahí en el patio, está debajo de tres capas de pintura, que es lo mejor. Pero tapa de ensaladilla, si me habían dicho que era una figura, una figura a costa de una mujer cubierta por un manto. ¿Qué le han tapado, Candelaria? Anda, Antón. Siéntate aquí, que voy a ir por unos pestiños que sé que te gustan. Eze, nunca pensé que yo fuera a decir esto. No puedo comer más. Más de dos o tres pestiños más. Es que lo de esa mujer no es normal, ¿eh? Bueno, las madres andaluzas que son así, ellas saben verdaderamente lo que es importante en la vida. ¿El qué? El cariño. Ah. El cariño y la comida. No me hable más de comida, Jiménez, por favor. A ver si nos sale más misiones facilitas como esta, ¿eh? Sí. Oh, qué maravilla. Recoger muestras y después hartarnos de comer. Por cierto, la muestra la tiene usted guardada, ¿no? Jiménez, ¿ha oído usted de eso? Sí. Creo que son mis tripas pidiendo perdón y sal de fruta. ¿Qué nombre? A mí me ha parecido un grito. Que me ha salido en la pared una mancha con la forma de un barquito de vela. Pues a mí me ha salido una paletilla de jamón. Creo. Como hace tanto que no veo nunca. Que un cuchillo ha atravesado la pared. Que no es una mancha. Que es un cuchillo de verdad. No. Perdona. Perdona, vecina, que soy yo. Que no me he podido resistir a intentar cortar la paletilla y se me ha ido su cuchillo. Ven, ven, corre. Mira lo que me ha salido en la mano. Una paletilla de jamón. Tranquilo, jefe. Yo me encargo. ¿Esto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De barquito de vela nada? Esto es un barquito, pero de pan. Dentro de un cuenco de gazpacho. Fíjese bien. Enhorabuena, caballero. Acaba de tener una preciosa paletilla de 3,900 gramos. Yo creo que usted la marcaría. Jiménez, será mejor llamar a la comisaria cuanto antes. De momento tapa de teleplastia tenemos. Su tapita de ensaladilla. Su serranito con pimiento sin tomate. Su espinaca con garbanzo. Su flamenquín doble XL. El cuenco de gazpacho y el de salmorejo respectivamente. Y luego ya, de segundo, en otras casas del barrio, tenemos un lomo de orsa que no se lo salta un galgo ninja. Una de huevos fritos con chorizo. Eh, comisaria, comisaria. Igual Jiménez no ha sido muy heterodoxo con el informe, pero sí preciso. No paran de salir cosas de estas en las paredes. De momento solo han salido en un barrio. Bueno, está bien. A ver, háganle foto a la primera teleplastia. A la de la ensaladilla. Bueno, normalmente las demás son falsificaciones de la primera. ¿Ah? ¿Qué pasa? Eh, nada. Precisamente quería hablarle de eso, comisaria. ¿Cómo dice? No me puedo creer que hayan pintado encima de una prueba y encima que no hayan hecho una fotografía. Bueno, al menos habrán cogido una muestra, ¿no? Sí, sí, la muestra sí la cogí yo mismo. Eh, una cosita, comisaria. ¿Nos muestra esa cosita pequeñita y cuadradita que parece un talón de azúcar? Sí. Pues, mi idea de dónde puede estar. Ah, bueno, esto es indignante. Villanueva no me esperaba eso de usted. Y encima con todo lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Nada. Ah, bueno, así que tenemos una oleada de teleplastias que resulta que parece un menú del día. Ven. Pues, ¿cómo debemos proceder, comisaria? Hagan que no salga la luz pública. Hagan todo lo que sea necesario. Y esta vez se llevan a Aarón, que le supervise. No quiero más fallos. ¿De verdad te comiste la muestra? ¿Yo? Hombre, que el café te estaba amargo. ¿Eh? Yo tampoco me lo creía. Mi instinto policial me decía que aquello no podía ser verdad. Pero estuve investigando y averigüé que los vecinos de aquel pequeño pueblo cercano a Belmez se iban a reunir en el parking de una urbanización abandonada a las afueras del pueblo para hablar del tema. Nuestra misión era tranquilizar a la población. En la autocaravana pactamos la explicación que les íbamos a dar. Pero tuvimos que llevar a Aarón. Bueno, silencio, por favor. Por favor, silencio. Silencio, por favor. Lo primero, agradeceros a todos que hayáis venido a esta reunión. Y de paso, recordar que por cortesía del ayuntamiento tenéis viviendas en esta nueva y flamante urbanización completamente gratis para vuestro uso y disfrute. Que no, pesado. Que esto está donde Sansón perdió el flequillo. Bueno, volviendo a lo que nos afecta a todos los aquí presentes. ¿Qué hacemos con lo que está saliendo en nuestras paredes? Mi cuñado, que lee muchos libros, dice que igual nuestras casas están construidas sobre una antigua venta de carretera donde ocurrió alguna desgracia. Y que ahora hay fantasmas y eso. Pero vamos a ver, ¿de qué estáis hablando? ¿Pero qué fantasmas? No puedo responder esa pregunta. ¿Quién soy yo, Antón? Con la ayuda de la Ouija podremos contactar con los espíritus. Y ya veréis como no es comida lo de nuestras paredes. Tranquilos, tranquilos. Las luces, las luces de los parking, ya saben ustedes. Bueno, sobre lo de la mamarracha esta de hacer la Ouija. Un poquillo de respeto, ¿eh? Que esto puede ser muy peligroso. Aceituna de cornezuelo, tabla de olivos, ponnos en contacto con los no vivos. Aceituna de cornezuelo, tabla de olivos, ponnos en contacto con los no vivos. Yo creo que percibo algo. ¿Qué preguntamos? ¿Preguntar si tienen hambre? ¡Ay, candelaria, por Dios! Y oye, por partir de una cuñita de queso, es que desde el mediodía no sale comida en la pared. No, no, no. Preguntarle mejor si tiene ardores, que yo creo que es de los míos. A ver si pintando las paredes con sal de fruta sal y bien nos dejan más. Pues una paletilla se la va a comprar un guardia. Pero tranquilos, esperen. Pregúntele, ¿por qué sale comida en nuestras casas? Espíritu, ¿por qué sale comida de nuestras casas? Yo creo que lo que dice es que no es comida. Así es. Hemos consultado a nuestros jefes y nos han enviado a este experto americano. ¿Americanos? Estos sí que saben del tema. Él les explicará realmente que se tratan de humedades, ¿vale? Humedades a las que hemos dado formas con nuestra imaginación. No, 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 no. A ver, que hable el americano. Please, speak with we. I grabbed the apple and I eat it and I throw it away. And I grab another apple and I eat it and I throw it away. A esta sala le falta un herbó. Perdón, perdón. Yo soy su traductor simultáneo. ¿Por dónde íbamos, Aarón? I said a gangnam style. I said a gangnam style. Oh, oh, oh. I said a gangnam style. Oh, oh, oh. I said a gangnam style. Efectivamente, como muy bien ha explicado a mi compañero, dice que aquí hay mucha humedad. De tipo 3. ¿Y qué tipo de humedades son esas? I said a gangnam style. I said a gangnam style. Ajá. I said a gangnam style. 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 Sí, eso es tipo 2. Vamos. Una frase hecha de Wisconsin. Ajá. Wisconsin. Bueno, en definitiva, simplemente se trata de humedades. Y al entrar en contacto con ciertos materiales y a una temperatura determinada, pues crean como una especie de moho. ¿Mohó? No, moho. Un moho de colores. Pero no se asusten porque no es peligroso, no es nocivo. No es peligroso para la salud. Pero ¿cómo se les ha ocurrido intervenir en medio de una sesión de Ouija? Es que Aarón no les ha explicado nada. Es peligrosísimo. Bueno, han aterrorizado a un pueblo, a una comarca, cuando se les ordenó justamente lo contrario. Hemos terminado. Seguro que tenemos la solución justo delante nuestra y no somos capaces de verla. Y mira que me estaba gustando el trabajo, ¿eh? Fíjate qué tontería. Pero si en vez de quiero sangre hubiese salido quiero sangre en cebollar. Bueno, yo creo que si salimos ahora mismo y llegamos para ver el final de ese amacopla. Mira que tranquilo estás ahora, ¿eh? Y antes parecía el de los morancos haciendo el guiri. ¿El moranco? Eh. Bueno, es que yo tengo miedo a hablar en público. Algo se nos escapa. ¿Qué? Claro. Eso es. ¡La letra! Ahora, ¿cómo podríamos hacer una prueba caligráfica a los vecinos, ¿vale? Para contrastarla con la letra de la pared. Ahora mismo estarán reunidos todos, ¿no? Sí. ¿Yo me puedo encargar? Bueno, no es tan fácil como parece porque el culpable no creo que se preste a hacerla voluntariamente. ¿Cómo se consigue hacer una prueba caligráfica a una veintena de sospechosos sin que se den cuenta? Piensa en una fruta. La que sea, la que más te guste. ¿Ya? Bien. Escríbela en un papel. ¿Qué te apuestas? A que yo escribo la misma. Buena. Mira, pues ya está aquí tu abogado. Ya le puedes dar el papelito. Funcionó. ¿Cómo? No es posible. La misma, sí. Eso pone. ¿Qué pasa? Idea de Jiménez. ¿Qué? ¿Tienen suerte? Para mí son todas iguales. La única distinta es esta, la de Antón. ¿Qué le pasa a esa? Yo qué sé. El no está es más raro que una gallina con orejas. ¿Sí? Mira. Ha escrito Pestinho. Y eso no es una fruta. Ya. Bueno, pues vuelvan a repasarlas porque tiene que estar entre estas. ¿Y han escrito todos los del pueblo? Ya ves, todos han caído. Y yo para que no estuvieran tan asustados, pues les he dicho que hemos visto en la pared que ha salido una nueva palabra. Ajá. Encebollar. Pero eso es fantástico. Jiménez, es usted un genio. Claro, porque si el autor de la pintada se cree que la han cambiado, volverá para borrarla o para poner otra cosa. Quiero decir que volverá. Y eso en caso de que se trata de un espíritu. Y si ahora vuelve y nos da candela. Ahí tienen a su supuesto espíritu. Quiero sangre en cebollar. Higadito en salsa. Oreja plancha. ¿Cómo? Eso quiero comer. ¿Por qué has pintado mis paredes de comida? No era comida. Yo no pintaba comida. La culpa es de ese del seguro, que le ha metido a todos la paranoia en la cabeza de la comida y no venda más que eso. Pero yo pinto cosas bonitas. Yo quiero que recuerden a mi pueblo por cosas bonitas, no por las caras. La culpa es del zampabollo ese. Sin ofender, que tú también estás hermoso, croqueta. Ya está bien. Queda usted detenido. La culpa es tuya. ¿Qué dices? O va a ser mía. Es la tuya que no sabe dibujar. Que no se dibuja, ¿eh? Que no se dibuja. Ven aquí. Ven. Vamos a ver. A ver. ¿Tú ves aquí una tapa de ensaladilla? Hijo, aquí solamente le falta unos piquitos al lado para empujar. ¿Pero cómo va a ser una ensaladilla si es una mujer acostada cubierta por un manto? ¿Vas que no lo ve? Pues fíjate lo que te digo. Ahora que lo veo más cerca te lo voy a decir. Esto en realidad es ensaladilla de gamba con pimiento morrón. Pues y esto tampoco es un velero, ¿no? Y esto, ¿cómo va a parecerse el castillo de Otiña a una paletilla de hija? Vamos, es que... Pues lo parece, ¿eh? Lo parece. Digamos que la pintora del E.C. Homo es Picasso en comparación contigo. Al final, el único normal aquí, pues soy yo. Bueno, recoja sus pertenencias. Vamos. Antón utilizaba una pintura con retardo. Básicamente pintaba con su particular estilo. Y al cabo de los días, y dependiendo del clima, la pintura se hacía visible en las paredes. Mientras Aaron fue por aceite, nosotros aprovechamos para interrogar a Antón en uno de los pisos pilotos de la urbanización. No vi necesario tomar medidas contra el chico. Su intención era buena. Con sus pinturas, él quería crear un nuevo atractivo turístico para la zona. Y yo pensaba que el caso se resolvía de una manera lógica. Pero mis compañeros del casi tenían razón. Lo de Bermes no fue un fraude. Antón humilló al espíritu de las caras. Y el espíritu de las caras vino para vengarse. Antón, ¿te queda mucho? Voy, voy. Amigo, que tarda más que un cien pies a cándose los cordones. Vaya a otro baño, Jiménez. Está la urbanización deshabitada. Sí, hombre, hay que darme allí solo. No, si yo tengo aguante, jefe. Niño, venga ya, hombre. He estado pensando, Jiménez, y creo que no hará falta meter en esto ni al casi ni a la policía. Ninguna falta. Que demasiado tiene ya el chabat con lo malamente que dibuja. Lo que sí tenemos que hacer es analizar la pintura esa con retardo. ¿Ya estará Aaron de vuelta? No creo. Si acaba de salir, tardará. Es que le he encargado aceite de primera prensa. Pues se le habrá olvidado algo. ¡Uid mientras podáis! ¿Papá? ¡Cállate, murciélago! ¡Has despertado al espíritu de Belmez! Creo que se equivoca. Aquí no hay ningún espíritu de Belmez ni nada de eso. Todo esto es cosa de Murciélago... de Antón. Lo sé, por eso he venido. Vámonos antes de que sea demasiado tarde. Ya tiempo a... Venga, a ustedes. Venga, otra vez. Una, dos y tres. ¿Vosotros no vais a ayudar? Es para nada. No malgasten su energía. Estamos atrapados. Estamos a merced del espíritu. ¿Atrapados de qué? Pero si esto... Esto es yeso, hombre. Esto a las malas le damos como una machote y se viene abajo. Tampoco habrá cobertura. Y pronto... Pronto no habrá nada. Vamos, que me decía solo una puerta. Es imposible que no podamos echar la bafa. ¡Bafa! ¡No! Papá, ¿has vuelto para salvarme? He vuelto porque tu madre me dijo que andabas por ahí haciendo esas pinturas de mamarracho. ¿Mamá lo sabe? ¡Ay, qué vergüenza! He tenido que venir del desierto de Atacama. Estaba a punto de descubrir una pirámide alienígena. Y cuadrada. ¡Qué guay! ¿Cómo podemos salir de aquí? Hace unos 15 años, mi compañero Larry y yo estábamos investigando los sucesos de las caras. Cuando... Se nos ocurrió... ¿Qué se les ocurrió? La misma estupidez que a mi pequeño Batman. Falsificamos unas caras para un reportaje. Y el espíritu nos encerró en una torre del homenaje en el castillo de Belmes. Anda que no pasamos frío. Más que en Valencia. ¿Y cómo lograron salir? Como logramos, no. Como logré. Fui el único que salió de allí. Al principio, solo oíamos voces. Pero nos mantuvimos fuertes. Luego, vino lo peor. El espíritu empezó a tentarnos. Yo desde que he entrado, vuelo a pestiños. ¿Es eso, papá? Eso es que te habrás jartado de pestiños en casa de la Candelaria. Prosiga, por favor. ¿Vale? ¿Cómo consiguió salir de allí? Podríamos hacer lo mismo. Es sencillo. Necesitamos que uno de nosotros se sacrifique. Yo me sacrificaré. Que para eso he despertado el espíritu. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que cruzar una puerta. Una puerta de la que no se sale vivo. No sé cómo tentó el espíritu a mi amigo Larry. Pero consiguió que pasara por la puerta. Puede que lo tentara con olor a chicharrones. Que le encantaban. ¿Y qué pasó luego, Daddy? Todas las puertas del castillo se abrieron y pude salir. Pero nunca más volví a saber de mi amigo Larry. Nunca. ¿Ni de mí? Una puerta. ¿Ha oído eso, Jiménez? Jiménez. Quieto. Jiménez. ¿Está frío, Jiménez? ¿Está frío, Jiménez? ¿Está frío, Jiménez? Sí, ya lo veo. ¿Está bien, Jiménez? Jefe. He visto a mi madre acariciándome el pelo en plena romería con mis amigos. Y a mi hija riéndose de un chiste. Pero de un chiste mío. El espíritu siempre te tienta con lo que más deseas en este mundo. Para que entres. Claro. ¿Usted qué no ha visto nada? Yo me vi reconocido mundialmente como el investigador serio que soy. Me vi recogiendo el Nobel y haciéndoles un cabo. Mira, papá, yo seguí investigando mientras tú estabas fuera. Han sido muchos años sin verte. Esto tiene memoria suficiente. Mira, las nuevas caras que han ido saliendo. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Jefe. Tenemos que hacer algo. Hay que salir de aquí. Que mi madre me está esperando para montar una mesa. Ahora no estará a punto de volver y seguro que he hablado con la comisaria. Ellos nos sacarán de aquí, Jiménez. Ya sabía que eso iba a pasar. Mira que lo dije. Pero claro, como nadie echa cuenta al Kiri. Para pedir ayuda en carretera, diga uno. Uno. No lo he entendido. Repita, por favor. Uno. No lo he entendido. Repita, por favor. Uno. Juan. Uno. Ha llamado usted al 111. Vaya tela la máquina. ¿Y eso para decir un uno? Ya verás cuando tengo que decir que se ha roto el cigüeñal. Estábamos encerrados. Jiménez estuvo a punto de ser absorbido por una especie de agujero negro. Aquello era una locura, pero pasó. Este es Juanito. Porque dice Bebel de la Candelaria que se parece a Juanito Valderrama, que sí. Hasta con el sombrero y todo. Es verdad. ¿Qué, Jiménez? Nada. Ni gota de cobertura. Yo tampoco. Hijo, espera, espera. Vuelve atrás. Vuelve una foto atrás. Ese. Ese es Larry. Mi amigo Larry. Es él. Mi amigo Larry. Es ahora una cara de Belmes. Larry está con nuestro gesto de estar contentos. No lo haría de no ser. Claro. Todas las caras eran de personas desaparecidas. Así que para saber a quién pertenecía cada cara bastaba con buscar personas desaparecidas y encontrar las coincidencias. Es increíble, papá. Acabas de dar con la clave del fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Tras años de investigaciones, hipótesis, libros, programas y visitas de investigadores de todo el mundo, todo acababa allí mismo. Pero no hubo tiempo para celebraciones. Estábamos a punto de morir. No, ahora no. Ahora no. ¿Ahora no qué? Jiménez. Ese, la pared se mueve. Y ahí dentro hay luz. Por favor, empuja fuerte. Que la pared me está pillando los pies. ¡Ay! Alguien tiene que entrar. No queda otra alternativa. Y tiene que ser uno de ustedes dos. ¡Mira este! ¡Mira ese usted, abuelo! Vamos a morir aplastados. Yo tengo que dar a conocer que resuelto el enigma paranormal más importante del siglo XX. Y yo tengo que montar una mesa con mi mujer. ¡Cállense y concéntrense en empujarme! ¡Mister Villanueva! ¿Tiene usted familia? ¡No! Entonces sabe que tiene que ser usted, ¿verdad? Villanueva es de mi familia. Cualquiera aguanta a mi maric. Si no me lo llevo de vuelta a casa sano y salvo. No queda mucho tiempo, eh. ¡Vamos! ¡Empujen fuerte! Jefe, esto no es normal. ¡Ya lo sé, Jiménez! ¡Ya lo sé! Con lo que a mí me gustaba el botel, eh. Yo he empezado esto. Yo lo terminaré. Solo había una solución. Que uno de nosotros saliera por aquella puerta. Recuerdo perfectamente las palabras de Antón. Yo he empezado esto y yo lo terminaré. Adiós, papá. Te quiero. Torreja. ¡Murciélago, no! ¡No! 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 ¡No, mamá! ¡Tengo que ser yo! ¡Ha sido tu culpa mía! Está claro, hijo. ¡Hombre! ¡Dale cuartelillo al semá! Gracias a ti. Ahora sé lo que realmente quiero en la vida. Quiero ver con mis propios ojos. ¡Su misterio! ¡No! 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 Gracias, hijo, te lo debo. Quiero que seas tú quien recoja el Nobel. ¡Da a conocer el secreto de Belmes! ¡No, papá! Que yo estoy harto de las caras, que son muy feas. Pues si todo es como creo, me verás en una de ellas. ¡Adiós, Lucianao! ¡Te quiero! ¡Adiós, Lucianao! Tranquilo, hombre. Ahora tu padre está donde él quería. ¡Es que es alucinante! ¡Ladie está en una cruz campo! ¡Pues viva! ¡Adiós, Lucianao! ¿Qué hora son que estás de venir? ¡Ay, madre, qué alegría! Estás en casa, ¿eh? Con las paredes en sus sitios y todo. Esto es últimamente muy raro que estás diciendo ahora tú de las paredes. Nada, cosas mías. Por cierto, mira lo que me he encontrado. ¿Postos ni yo de la mesa? ¿Dónde estaba el que llevo yo todo el día? ¿Cómo una loca buscándolo? Pues... Ahí está la entrada. ¿En la entrada, no? Sí. Vale, y mira, yo lo que te quiero decir es ¿por qué no nos dejamos de apuestas, eh? Y terminamos de montar tú y yo la mesa. ¡Anda, que ahora te gustó la mesa! ¿Eh? Ya te da igual quedarte sin el bracerito, ¿no? Mire, yo no necesito braceros siempre que esté acurrucado a tu lado. Me sobra todo. ¿Sí? Porque sepa que yo ya he montado la mesa. No, en serio te digo. Que yo cojo la caja de herramientas y mañana o pasado mañana lo montamos. No, que no, que no. Que yo ya he ido a la ferretería y he comprado los dos tornillos que me faltaban y ya he montado yo la mesa. Que tú he ido a la ferretería. ¿Y que tú has montado la mesa? Sí, sí. Pero... No la busques, que no está. Que al final no me gustaba cómo quedaba aquí con los muebles del salón y la he descambiado. ¡Ole, mi Mari, Lolita, lo guapa y la clase que tienes! ¡Vámonos, lo sabes tú bien! Mira, con el dinero lo que he comprado. ¿El qué? Mira, anda, acércate. ¿Pero esto? Sal a ver, vaya, vaya. Maripo. ¿Pero qué es? A ver, Mari. ¿Pero esto qué es? ¿Lo está viendo? Un chándal. ¿Qué le digas? Pero si yo ya tengo uno. Pues tú tienes uno, eso está más antiguo ya que la porca. Vamos, eso te lo tiro yo a ti mañana. Además que yo con eso yo no voy contigo a gimnasio. Pero, Mari, ¿qué es gimnasio ni nada? ¿Cómo es que es gimnasio? Pero no tira la mesa. Si yo la he cambiado la mesa, pero la monté. Mari, mira, vamos a hacer una cosa. Sí. Si yo lo que quería es montar contigo la mesa hija. Sí, pues ahora lo que tú vas a hacer conmigo, Jiménez, es el spinning. ¿Eso qué, cariño? Tú vete probando el chándal y después te cuento yo a ti lo que es el spinning. Anda. ¿Con el spinning? Eso seguro que no es na bueno. Todo lo que sea con chándal. A mí esto... Si fuera yo el que viera esto, seguiría completamente escéptico. Pero atente a lo tangible si no me crees. Ve a ver las caras. Habla con los vecinos. Y si visitas a Candelaria, ve con hambre. ¡Suscríbete! 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 Lo que nunca supe es que fue de la muestra de pintura con retardo que trajimos. Aunque si lo pienso, me puedo hacer una idea de quién la cogió. ¿Eh? ¿Esto qué? ¡Iber! ¿Le envían del Vaticano? Tenemos un problema en Cádiz. ¿Qué tipo de problema? Resulta que Satán está en el falla. Me envía al Papa en persona en busca de su ayuda para enfrentarme a él. A Satanás. ¿Por qué quiere derrumbar el teatro? ¿Por qué quiere vengarse? Estamos hablando del diablo. ¿Necesita más explicaciones? Yo es que soy un exorcista en prácticas y estoy terminando de sacarme el carnet. Perdone, ¿esta cola para qué? Esto es para vender el alma a Satán. ¿Cómo dice? ¿Tú sabes que le ha pedido? ¿Qué? Cercadia en el Champions League. En el último minuto. Contra el Jerez. De momento, me quedo con tu alma como refi mío. ¿Se trata de Satán, de verdad? Mira el mapa. La puerta se ha abierto. Voy a ver si ha venido el exorcista del Vaticano. Necesitamos ayuda urgente. Verá esta noche cuando hunda el teatro, justo cuando empiece la final. ¿Y por qué cuando empiece la final? Porque ahí es cuando molesta, de verdad. Hay que hacerle un exorcismo. A Satán en persona. Pon una carita más alegre, chiquillo. Que estar triste en Andalucía es no haberse enterado de nada. Villanueva, ¿está usted preparado? ¿Qué lees? ¡Satanás pa' de retro! ¿Pero qué haces? ¿Qué está haciendo? ¡Quieto! ¡Quieto! Va a hundir todas las casas de los telespectadores de Canal Sur que vean la final a través de la televisión. ¿La final? ¿La final? ¿Que la ve mi Mari? ¿Que la ve mi Mari, padre? ¡Gracias! 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 Gracias.